Esto es PROMPERÚ en un minuto. Para impulsar el turismo receptivo, PROMPERÚ suscribió alianzas estratégicas con agencias de viaje y tour operadores de los mercados de Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, México y Reino Unido. Con el apoyo de PROMPERÚ y la Sociedad Nacional de Industrias, ocho empresas peruanas asistieron a la principal exposición de minería en América Latina, logrando alrededor de 80 contactos comerciales y expectativas de negocio por 5 millones de dólares. PROMPERÚ realizó ruedas de negocios en Quito y Guayaquil con el objetivo de acercar los productos y la oferta de operadores turísticos peruanos con la demanda de empresarios del sector turismo de Ecuador. Nuestro país se consolidó como un destino de alta gama en Virtuoso on True Destinations, la rueda de negocios del segmento de lujo más importante de Oceanía, realizada del 10 al 11 de septiembre en Sydney, Australia. PROMPERÚ, en trabajo conjunto con Agap, gestionó la participación de ocho empresas agroexportadoras nacionales y cuatro gremios del sector agroexportador. Los productos priorizados fueron las palcas, las uvas y los arándanos. Esto fue PROMPERÚ en un minuto.